Ok, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a este webinario. Inicialmente me... ¿Se meto? Soy analista desarrollador. Estoy en esta área desde 1985. Básicamente mi carrera ha sido autodidacta, aunque empecé con RPG2 y sistemas operativos Nobel hace un buen de años. Principalmente trabajé en CSS++, Perl, Java, Javascript, entre muchos otros. Soy de esas personas que les gusta diferenciarse de los demás, por lo que hago mi trabajo generalmente diferente, o sea, más allá de lo básico. Me gusta mucho recibir piropos profesionales. Esto es ver la cara de satisfacción de los clientes cuando reduces un proceso ETL, por ejemplo, de 14 horas a 20 minutos, o cuando un usuario angustiado trabaja durante 40 horas y después de que le haces una pequeña aplicación, hace su trabajo en 5 horas. Eso da mucha satisfacción. Aquí muchos se preguntarán si estamos en la era de Kanban, de Scrum, de procesos ágiles, ¿cómo es que a alguien se le ocurre hacer un webinario sobre StarUML? Que es una herramienta que nos dejó de actualizarse desde 2005. Aquí la cuestión es que en muchos de los proyectos en que he estado, me he dado cuenta de que casi siempre se utilizan hojas de cálculo y procesadores de texto, que son herramientas que datan de los 80s y no están hechas para hacer ingeniería de requerimientos. ¿Por qué StarUML? UML ofrece un mecanismo de extensión que está basado en profiles, en estereotipos y valores etiquetados, que es bastante fácil de implementar. También ofrece un mecanismo de generación de documentos muy flexible. Tiene una interfase con Office, que permite generar documentación a partir de los proyectos en StarUML, que te permite generar Excel, Word, PowerPoint e inclusive archivos de texto. ¿Qué pasa cuando utilizas una herramienta que tiene los artefactos necesarios para hacer tu ingeniería? Que tienes resultados predecibles y repetibles. ¿Esto qué significa? Madurez de procesos. Que es básicamente lo que buscamos la mayoría de los analistas. ¿Qué vamos a ver en este workshop? Más que webinario es un workshop, es básicamente práctico. Les voy a mostrar qué artefactos voy a incorporar. Son factos de ingeniería de software. ¿Cómo se definen estos artefactos? ¿En dónde se instala el profile que creamos? Sí, si alguien quiere profundizar más en el capítulo 7 del Developer Drive de StarUML, pueden obtener más información. En cuanto a la generación de documentación, vamos a ver qué extensiones requerimos y dónde se van a instalar. Vamos a registrar el nuevo template dentro de StarUML. Vamos a crear y modificarlo. Y finalmente vamos a crear una especificación de requerimientos en formato Word. ¿Qué quiero hacer con StarUML? Primero, quiero definir un nuevo tipo de diagrama. En este caso se va a llamar Requirements Diagram. Dentro de este diagrama nuevo, voy a incorporar una serie de estereotipos que me van a definir una barra de tareas, un toolbar, con cada uno de los estereotipos que estoy definiendo y que voy a poder incorporar a Nama. Quiero evaluar la calidad de mis requerimientos utilizando Smart. Smart es una técnica para analizar la calidad de un requerimiento. No voy a profundizar mucho en algunos términos, porque no nos va a dar tiempo, pero en Internet pueden buscar esta información al respecto. También quiero priorizar mis requerimientos utilizando la técnica MOST-COO. Esta MOST-COO establece los requerimientos como un MOST, ese es un requerimiento que debe de existir en el sistema que se va a implementar. Un CHUD, que significa que puede, que se requiere, pero no en la primera versión, puede quedar en una segunda versión. Un CHUD, que puede quedar, puede no quedar, o sea, no es tan indispensable. Y un WISH, que es algo que dices, bueno, pues eso lo podemos pasar por alto. También quiero poder asignar estatus, nivel de complejidad a los requerimientos. Ese estatus, básicamente, es propuesto, aprobado, versado, cancelado, está en testing o ya está hecho. Y la complejidad del requerimiento, que puede ser baja, media, alta o muy alta. También me interesa definir cosas que están fuera del alcance de un proyecto. En este caso, yo definí un estereotipo que se llama AUT o SCO. Quiero definir reglas. Quiero poder asignarles un tipo, una categoría y un nivel de reforzamiento. Esto, básicamente, está obtenido de un libro de este, ¿cómo se llama? Este señor, de un libro que se llama Business Rule Concepts, que escribió el señor Ronald G. Ross. Así que permite definir reglas de una manera mucho más clara. También quiero clasificar mis requerimientos utilizando la técnica FURPS. Esta técnica divide los requerimientos en cuanto a funcionales, de usabilidad, de confiabilidad, de performance, de performance y su portabilidad. Y en la parte de PLUS, lo que maneja son requerimientos de diseño, requerimientos de implementación, requerimientos de interfase y requerimientos físicos. También quiero poder definir un diccionario de datos en el que puedes especificar el tipo de dato, si acepta valores nulos, sus longitudes, sus valores mínimos y máximos, no sé, su máscara de captura, por ejemplo. También quiero poder especificar lo que son hechos, leyes, políticas y Service Legal Agreements. Sí, estas cosas muchas veces son cosas que te informan los interesados, o sea, por la parte del cliente. Y son cosas que a veces norman lo que tienes que hacer dentro de la aplicación. También quiero definir estado, prioridad y complejidad para los casos de uso. ¿Cómo hago todo esto para StarOML? Dentro de la carpeta donde se instaló, StarOML, hay una subcarpeta que se llama Módulos. Dentro de Módulos creé una carpeta que se llama StarOML REC ENG. Y debajo de esa carpeta hay una carpeta Profiles. En esta carpeta básicamente hay unos archivos de Bitmap, que son cómo se va a ver cada uno de los estereotipos en la paleta de herramientas. Y un archivo que se llama REC ENG PRF, que es en donde defino todos los estereotipos y valores etiquetados para mi Profile. Aquí voy a compartir el escritorio un momento para pasar a Eclipse. No, no, no. A ver más, estoy teniendo un segundo. Sí. A ver, ahí están viendo ya mi pantalla. Entonces aquí tenemos el archivo en donde vamos a definir nuestros Profiles y valores etiquetados. Es un archivo XML que tiene de entrada un header en el que especificamos un nombre. Este nombre es importante porque sirve como referencia en la mayoría del proceso, en casi todo el proceso de generación de documentos. Si en algún momento llegan a cambiar este nombre, este nombre seguramente de su generación de documentos va a tronar porque las direcciones que utiliza Star o EML son absolutas. Entonces ahí es recomendable no cambiar este nombre. Después viene una sección Body en donde se definen una serie de estereotipos. Aquí, por ejemplo, el primer estereotipo que estoy definiendo es para el requerimiento funcional. Estoy diciendo primero que va a ser el nombre con que se despliega es Requirement y su base es UML Class. Aquí en este caso todos los estereotipos que tengo definidos derivan de UML Class. Esto es importante al momento de que definamos nuestro template para poder seleccionar los elementos del diagrama que vamos a incorporar a la especificación de requerimientos. Aquí básicamente también se indica el tamaño de los iconos en la carpeta de herramientas y se asocia el icono que está en la carpeta del profile que se va a desplegar para este estereotipo. Aquí tenemos otro estereotipo que es el de Usabilidad. Este es el primero de los requerimientos no funcionales, también deriva de Class. Y básicamente todos los demás datos son iguales. Estos estereotipos son los que van a desplegarse en la barra de herramientas. Después tenemos una sección en donde definimos los valores etiquetados. Aquí estamos viendo qué es lo que quiero hacer con la técnica de Smart. También Smart es una clase derivada de UML Class. Y estamos definiendo cada uno de los valores de las opciones que puedo seleccionar. Esto finalmente en Start.UML me va a mostrar una lista desplegable. Yo voy a seleccionar, por ejemplo, si es específico, que es un valor booleano. Si es medible, que también es un valor booleano. Si es alcanzable. Si es realizable. Ahorita vamos a ver en Start.UML cómo se desplegan estos datos. Tenemos otro, quiero mostrarles uno diferente. Este también es, este es el para Moscú. Allí lo que vamos a seleccionar en una lista desplegable es el valor el must, should, could o wish. Vamos a ver alguno que se vea diferente. Vamos a ver, listo, creo que es distinto. No, es la misma. Tiene que ser una numeración con su valor default y los valores que van a aparecer en la lista. Después de que estos valores estereotipos se hará cada uno de los estereotipos que definimos arriba. Aquí, en esta parte, estamos definiendo cómo se va a desplegar ese objeto en el diagrama. En este caso, el estereotipo Requirement se va, por ejemplo, a hacer un drag en base a, como en forma de rectángulo. Su nombre de estereotipo se llama Requirement. Aquí le estoy diciendo que como deriva de UML Class, sabemos que las clases tienen atributos y operaciones. En este caso, como estoy yo definiendo un estereotipo, estoy pidiéndole a StarUML que no muestre atributos ni operaciones y que el tamaño del rectángulo lo actualice de acuerdo al tamaño del texto que contiene. Y defino los colores. Básicamente, todos los estereotipos que están definidos aquí tienen las mismas características. Aquí más abajo, estamos definiendo la paleta de herramientas. Estamos definiéndole que se va a llamar Requirements, Forbes, Plus y el orden en que van a aparecer cada uno de los estereotipos. Estos estereotipos de PROD son los que utilizo para hacer trazabilidad de requerimientos a productos finales. En este caso de esta presentación no los vamos a utilizar. Aquí en esta parte de Diagram Type List estoy definiendo los datos para que StarUML reconozca el nuevo tipo de diagrama. El icono con que se va a desplegar en el menú acá más abajo estamos definiendo ya lo que es el estereotipo tal cual que es como cuando aparece en la selección de estereotipos en la pantalla de entrada de StarUML. Esto es básicamente todo lo que hay que definir. quizás son solamente puros elementos X, M, L voy a pasar a la pantalla de de StarUML aquí hay una cosa que es importante les hablaba hace rato que las rutas que utiliza StarUML para desplegar los componentes en las especificaciones son absolutas y a qué me refiero en eso que hay que seguir el caminito de estas carpetas para definirlos en el template aquí por ejemplo tenemos el programa de actores lo abrimos hacemos clic en la parte del actor en la parte de valores etiquetados aquí vamos a ver esta pestaña esta pestaña en la que definimos con nuestro estereotipo nuestro profile definimos esta parte de valores etiquetados en la cual definimos las actividades que va a realizar un actor en este caso estamos definiendo aquí como está este análisis es un análisis un tanto incompleto para definir los requerimientos de una aplicación web que permita implementar Kanban entonces aquí el usuario va a crear workflows va a crear work items tasks y va a definir límites de work in progress tenemos la prioridad del usuario que en este caso es numérico sería 1 este es un estereotipo que definimos la parte por ejemplo de casos de uso vamos a definir por ejemplo este caso el caso de uso del login que utiliza tres casos de uso aquí estamos suponiendo que para loggearse a la aplicación el usuario tiene que seleccionar una entidad autentificadora en este caso puede ser no sé facebook puede ser gmail puede ser yahoo el programa deberá de utilizar una una API con la entidad externa para solicitar la autentificación del usuario y también deberá de validar el número de sesiones activas en este caso se supone que el usuario no debe de tener más de una sesión activa vamos a seleccionar un caso de uso si nos vamos a sus valores etiquetados vamos a ver que por default este Star OML ofrece una serie de valores etiquetados que son el flujo básico aquí definimos el flujo básico del caso de uso los flujos alternos en este caso el caso del usuario canceló la autentificación no se identifica correctamente o ya tiene una sesión abierta podemos definir precondiciones podemos definir postcondiciones que aquí un comentario o sea muchas veces he visto que en postcondiciones después de un caso de uso la gente pone no pues ya con este el usuario va a poder dar de alta sus productos va a poder facturar va a poder no o sea lo que se pone en postcondiciones es principalmente lo que sucede cuando termina el caso de uso exitosamente en este caso el actor ya después de que se registró y se autentificó el actor tiene una sesión activa en la aplicación y el sistema motor de pantalla principal de la aplicación si es un caso de uso no tiene una visibilidad amplia de la aplicación y en la pestaña donde define los valores etiquetados que definimos nosotros en este caso ya está definiendo el caso de uso están los estatus que definimos en el archivo xml está bueno si le indico si es primario la prioridad del estereotipo estos son los la complejidad tenemos otra en el caso de uso no es la única que tenemos en el caso por ejemplo de requerimientos funcionales tenemos por ejemplo este aquí vemos el estereotipo que definimos en este caso requerimiento funcional aquí en la paleta tenemos aquí requerimientos funcionales y los no funcionales lo que está fuera de alcance por el proyecto las definiciones hechos leyes políticas etc entonces vamos a ver aquí la parte de la los valores etiquetados de este de este este requerimiento nos vamos a la paleta de nuestros requerimientos tenemos aquí smart aquí yo puedo poner definir si ya si este este caso de uso ya es específico si es medible si es alcanzable si es realizable y si es trazable ¿no? esto nos sirve después ya para saber cuando un requerimiento está terminado tenemos la parte de moscu que es la priorización donde seleccionamos lo que es el must, el should could o el wish tenemos la parte que definimos del status aquí tenemos el id el status que definimos que es done propuesto aprobado rechazado cancelado etcétera tenemos la funcionalidad la seguridad se considera como un requerimiento funcional entonces aquí cuando un requerimiento tiene que ver con seguridad normalmente le pongo yo aquí lo que es security si no entonces si es solamente un requerimiento funcional se queda como na esto es funcional entonces aquí en este caso no voy a hacer caso de estas de estas etiquetas tenemos status tenemos la complejidad también la alta media baja o muy alta tenemos ah eso es una regla esto sería nada más en cuanto a requerimientos funcionales de requerimientos vamos a ver uno no funcional en este caso este es de usabilidad nos vamos a sus valores etiquetados vamos a nuestra pestaña de requerimientos en este caso aquí estamos en smart tenemos con status aquí en status funcionalidad este es usabilidad ok aquí yo puedo definir que de la usabilidad a que me estoy refiriendo me estoy refiriendo a factores humanos estética a consistencia de la interfaz de usuario ayuda de contexto a ayudantes de 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 aplicación o a documentación del usuario por ejemplo entonces conteniendo estas clasificaciones es mucho más fácil este dar seguimiento a las cosas y explotar la información que tenemos que tenemos ya una clasificación vamos a ver un diccionario un diccionario de datos aquí por ejemplo tenemos definido lo que es Kanban en este caso por ejemplo aquí la explicación aquí estoy definiendo Kanban pero en donde veo la la descripción de lo que es Kanban aquí en la pestaña abajo a la derecha hay una pestaña documentación ahí es donde escribo yo la descripción por ejemplo working progress que es un alias de WIP definición del workflow definition of DOM step limit work progress etc nos regresamos al modelo un diccionario por ejemplo reglas vamos para ver los valores etiquetados de una regla en este caso estamos definiendo una regla en la que un work item no puede pasar al siguiente step si no ha cumplido o satisfecho su definición de DOM entonces vamos a ver etiquetados en este caso en nuestra pestaña este es smart most status en rule aquí en rule podemos status y podemos decir su tipo si es definicional o es de comportamiento vamos a dejarla como estaba la categoría aquí podemos ver si es una restricción es una guía es un cálculo es una inferencia es algo que tiene que ver con tiempo un scheduler o un trigger un disparador en rule en parte en enforcement nosotros tenemos varios tipos de forma de que se debe de cumplir una regla una es que no se puede violar es una regla estrictamente definida que se puede diferir a una en el tiempo que se puede diferir a otra persona que por autorización previa que se puede este sobre escribir o sea se puede autorizar pero que implique una autorización posterior por parte de un supervisor o puede ser este simplemente se sobre escribe la regla mediante una explicación o se toma como un guideline o sea quiere decir consideralo pero no estás obligado a cumplirlo y esto es lo que estamos manejando aquí también en la parte de documentación aquí abajo a la derecha podríamos estar especificando algunas cuestiones explicaciones extras que tal vez no puedan ser no queden claras con el puro nombre de la regla el explore de reglas ya vimos todas las políticas las normas todos los diagramas yo normalmente organizo los diagramas como fines de tener más organización me gusta esa defino una y la especificación que tengo definida está este basada en esta estructura de proyecto vamos a ver ahorita que ya tenemos la la este todos nuestros artefactos definidos aquí estoy viendo un comentario de Eric exactamente si la versión es 2005 ya hay dos dos corrientes nuevas una que se llama white star uml y otra que se llama star uml 2 son este supuestamente continuidad de la versión de 2005 y este pero por lo que estuve viendo la forma de definir estereotipos y todo eso y de extenderlos no es la misma esto está basado en la versión del 2005 que necesitas para generar un documento en star uml primero hay que bajar esta herramienta que es un diseñador de templates esto tiene tres arcos que se instalan dentro de también de módulos se descomprime ese archivo y queda esta carpeta con tres archivos un ejecutable que es el programa propiamente dicho este archivo mnu que se refiere a básicamente como se que es un menú tiene un menú que nos va a agregar en la barra de tareas de herramientas la barra de menú en la opción tools nos va a agregar esta opción que es world template designer star uml ya tiene algunos templates predefinidos para php para generar php para generar documentos de texto de powerpoint de excel yo voy a utilizar básicamente este el de word nada más que necesitamos necesitamos vamos a crear un template ahorita lo vamos a hacer en star uml en nuestra carpeta módulos va a crear un acá con el nombre que nosotros especificamos que contiene dos archivos un archivo en donde se define algunas características del template y el archivo template propiamente dicho es un archivo log yo hasta ahorita estoy trabajando con windows 7 y este office 10 es con o sea con esto todavía está funcionando esta versión de del generador sin ningún bueno ya no he tenido ningún problema ningún problema entonces bueno aquí está la parte de definimos que vamos a usar entonces vamos a empezar con star uml vamos a compartir otra vez la pantalla ok ya está abriendo mi pantalla y vamos a hacer uml vamos a cerrar estas ventanas un poquito un poquito un poquito aquí en la barra de menú en la opción tools tenemos una que se llama star uml generator aquí tenemos varias opciones de de templates que ya tiene definidos este star uml este es uno que yo ya definí ya lo tengo funcionando correctamente entonces para crear un nuevo template lo que voy a hacer es clonar ese template que tengo seleccionado y aquí me va a preguntar un nombre de carpeta entonces le vamos a poner sgdemo template vamos ok y aquí está ya clonado mi este mi template y si nos vamos a la unidad de disco en la carpeta vamos a ver en templates aquí ya está definido sgdemo template aquí en este caso voy a abrir este documento para que vean básicamente es un template y como funciona star uml star uml define las cosas a través de comentarios en el documento la idea es que nosotros hacemos el template posicionamos el cursor en donde vamos a poner algo y le decimos que es lo que vamos a lo que vamos a poner aquí está lo que le decía de las rutas absolutas análisis model es el después en el en el en la carpeta requerimientos author of author of scope uml class vamos a ver aquí cómo está estamos definiendo author of scope estamos en requirement ah es que tengo abierto esto cancel estamos en aquí si fijan aquí abajo en la parte de análisis model requirements out of scope es la dirección que está utilizando acá si este repeat quiere decir que vamos a repetir por cada uno de los elementos que estén en esta ruta todos los elementos uml class que están en esta ruta y vamos a desplegar de ese elemento primero el nombre y después lo que está en la en la pestaña de documentación de ese elemento y así vamos repitiendo para cada uno de las de las cosas que vamos a desplegar tenemos los actores reglas de negocio modelo conceptual políticas requerimientos funcionales los escenarios de caso de uso vamos a ver requerimientos no funcionales requerimientos de seguridad diseño e implementación y al final un glosario como se va a ver esto al final vamos a tener esto este ya es un pdf que yo generé del word que genera start.oml están aquí ya todos los datos déjenme abrirlo aquí se vea bien aquí está lo que lo que está fuera del alcance son los elementos que están definidos allá en el diagrama tenemos los actores tenemos las reglas de negocio modelo conceptual en este caso no tengo ningún modelo de dominio entonces no se desplegó nada son las políticas las normas los requerimientos funcionales tenemos los escenarios de caso de uso esta es la parte más más complicada del despliegue aquí estamos disponiendo el diagrama estamos también aquí ya poniendo lo que es el caso de uso su login su descripción las precondiciones poscondiciones reglas de negocio si tuviéramos asociadas reglas en el diagrama de casos de uso el flujo primario los flujos alternos si tuviera yo más casos de uso de uso definidos aquí estarían apareciendo pero con fines de ser práctico nada más tengo uno definido los requerimientos no funcionales rendimiento y tiempo de respuesta lo que es su estabilidad service level agreements seguridad y finalmente la nueva implementación y finalmente el glosare esto es lo que yo quiero obtener al final de mi generación de documento entonces aquí lo que vamos a este es a ver no estoy seguro si abrí el correcto vamos a ver pero no no se quedó no template ok vamos para hacer una demostración de cómo se utiliza el diseñador voy a borrar todo esto hasta el final voy a dejar además esta parte y lo grabo esto lo estoy haciendo fuera de start vml ahorita vamos a ver entonces ya tengo yo mi template clonado y especificado entonces me voy de herramienta tools word template design aquí es importante que tengan cerrado word porque cuando abramos esta herramienta va a crear una instancia de word en la cual vamos a abrir nuestro template entonces para que no se haga bolas entonces vamos a abrir nuestro archivo word dividido archivo este es sgd entonces aquí tenemos vamos a pasar este por acá les va a salvar los comentarios van a aparecer de este lado entonces aquí tenemos nuestro template vacío como iniciamos vamos a insertar una tabla de tres columnas entonces aquí tengo posicionado mi cursor y aquí le voy a decir que quiero repetir o iterar aquí denme ok no hay ningún problema que vamos a repetir nos vamos a ir al modelo sgd mod y case model actores y que vamos a desplegar todo lo que derive de vml actor si se acuerdan en el archivo tdf definimos que un actor el estereotipo actor está definido no es cierto este ya está definido por vml vamos a repetir por todos estos elementos los actores de ese paquete damos ok y aquí les recomiendo que cuando pongan esto muchas veces den más bien denle un espacio para que después puedan insertar cosas y no después va a ser un problema no van a poder colocar el cursor ahí entonces aquí vamos a hacer un display que vamos a desplegar de aquí tengo de dijimos que íbamos a iterar sobre los elementos de este los actores entonces cuando estamos como como xml si cuando estamos ya dentro de un nodo ya ya no tenemos que referirnos a tres ya nada más nos referimos directamente a los atributos de ese nodo le voy al documento word aquí le digo quiero hacer otro display de que en este caso le voy a desplegar el valor etiquetado que corresponde a actividades del actor y quiero desplegar en esta columna puede ser un display de estos datos de la parte de prioridad lo ponemos aquí current sobre siempre sobre el elemento en el que estamos actualmente si tuviéramos 10 actores por cada uno de los actores va ay caray ya que hice eso no me gusta ay a ver lo que les decía de vamos a ver hit command play 3 vamos a poner aquí aquí era la parte del nombre de actores bueno ya me quedo choco entonces aquí ya tenemos ya vemos como start oml automáticamente va insertando los ya lo hice mal es lo que les decía de los espacios o sea aquí está el inicio del repeat y el fin del repeat entonces esto ya no se va a ejecutar una vez en este caso pero así es como se van insertando cada uno de los de los elementos en el archivo word aquí lo único que queda es por ejemplo cerrar el template file exit decimos guardar los cambios y si nos vamos a tools start email generator en este caso ya sé que va que va a tronar que tiene problemas pero vamos a ver que hace estoy seleccionando mi template nuevo le digo next le digo en donde quiero generar mi template mi especificación el next y generate aquí va desplegando las cosas que va haciendo aquí ya me marco el error ya termino y seguramente en el archivo que acaba de generar que es este ahí va a aparecer el error me está marcando que hubo un error entonces no me desplegó nada entonces para hacer quitarnos el mal sabor de boca vamos a generar la especificación con la que ya tengo preparada que funciona correctamente le digo que le voy a generar en el temp le voy next le voy generate y empieza a barrer todo el todo el proyecto y insertar los elementos en la especificación este caso es un proyecto muy pequeño no se tarda básicamente nada he trabajado con proyectos más o menos grandes en los que si llega a tardar hasta una hora en generar una especificación completa ya terminó vamos finish vamos al mismo lugar donde lo generamos y aquí ya tenemos la especificación en formato word en todas las cosas de uso no vi el diagrama no salió el diagrama no no aquí tengo que checar en el template pero aquí ya tenemos generado una una especificación de requerimientos volvemos 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 a a la presentación y pues no se que que dudas puedan tener si fue claro o no este por ahí nada más nos preguntaba Mario Damián que cuál es la diferencia entre la versión de Mac y de Windows si lo mostró es compatible con la versión de Mac se supone por ahí vi un artículo en donde decía cómo correr Star OML en este si Star OML es gratuito y cómo correr Star OML en Mac o sea yo digo yo siempre he trabajado en Windows pero parece ser que el Star OML 5 que es la que utilicé ahorita si se puede correr bajo Mac porque no conozco otra versión de Star OML o sea que está escrita en otro en otro lenguaje entonces debe haber alguna alguna algún truco en Mac para correr este programa de Windows aquí como es una versión antigua yo básicamente lo estoy corriendo en Windows 7 y le estoy definiendo este que corra en modo de compatibilidad de Windows XP y así ya no hay este ya no hay problema de ejecución tengo 2.8 para Mac no veo agregar requerimientos en la versión 2005 lo que hice fue agregar con el archivo con el profile es como se agregan los los estereotipos los artefactos de requerimientos a a Star OML ¿alguien más que tenga alguna pregunta? ¿alguien más por ahí Daniel nos pregunta que si que otros softwares existen en el mercado para comparar para comparar ingeniería de requerimientos o comparar con Star OML si o sea los softwares para ingeniería de requerimientos hay mucho el problema es que hay algunas este muchos de los softwares son sumamente caros o sea hay proyectos por ejemplo en los que no te dan herramientas para trabajar entonces yo utilizo con Star OML que no cuesta nada y yo tengo definidos muchas de las cosas que necesito para hacer la ingeniería recomendarías algún libro hay un libro de uno de los autores de Star OML es un señor corriendo yo te digo el nombre que se llama se llama se llama Ming Hu Li aquí explica bastante bien por ejemplo todas las muchas de las funciones que utilicé en la en el en el template para definir el template este es el nombre del libro el libro se llama este se llama a ver vamos a copiar si este libro yo lo compré hace mucho si no me equivoco fue en algo que se llama loo 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 suspendieron la venta del libro o no sea lo mejor mandándole un correo a minq se puede averiguar si hay algún otro lugar en donde se se pueda conseguir el libro el libro bueno te muestra muchas de las funciones que puedes utilizar alguien alguien más que tenga alguna pregunta elmer nos pregunta por ahí que si la nueva versión de start uml se puede realizar lo explicado o tiene que ser la versión pagada no tiene que ser en la versión libre la versión pagada yo he visto que no es compatible con este aunque es un o sea se inició con 0 ml 5 pero no veo yo compatibilidad hacia atrás instalar uml pues básicamente el conocimiento que debes tener es saber utilizar un programa de windows y saber uml básicamente uml y si quieres hacer ingeniería de requerimientos pues hay varios este varios libros hay muchos cursos también los que te dicen cómo manejar este artículos que te dicen cómo usar smart cómo usar moscu cómo usar este forbes plus libro que les decía de business rule concepts aquí está la ruta en donde van a encontrar los los archivos que generamos ahorita en la presentación nos van a encontrar yo creo que mañana van a estar en esta ruta de github pueden contactar aquí en twitter o a través de correo electrónico estoy a sus órdenes para aclarar cualquier cualquier duda muchas gracias por su por su atención por su interés que tengan un feliz análisis de requerimientos o a través de la ruta de github que no se hagan en la ruta de github Gracias por ver el video